Bienvenidos al avance número 63 y hasta que la plata nos separe. Veremos que Milena le pregunta a Méndez qué caló tan urgente que le tiene que decir a la autora y este le dice que se va a casar. Y también veremos que Méndez le pregunta a Vicky que ella hace cuánto sabe de que está esperando un hijo de él. Vicky obviamente se asusta y le dice, ¿suyo? Méndez le responde, ¿cómo así? ¿no es mío? Pues casi se va a dar cuenta. Además, Milena al parecer también sabe la verdad. Así que esa novela va a estar cada vez más buena. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.